las últimas dos compras las que pasaban a los tres centros de la cumbre y el señor son garantizadas y 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 4-4, una cosa loca Ellos toman el tiempo y de las distancias que ellos corren Pero ellos les suman el factor viento Porque el viento en cada carrera baja y sube Cuidado joven, señor cuidado por favor ¡Señor de ese hombre! 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 Bueno, nos han entregado 40 40 40 40 40 40 mira ¡Vamos, Isla! ¡Vamos, Adriana! 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 ¡No te quemes! ¡No te quemes, Oriana! ¡Vamos, Isla! ¡Dale, Isla! ¡41, 41, 41! ¡Bien! ¡Bravo, Isla! ¡Dale, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Celia! ¡Vamos, Celia!